Retornamos en la tertulia del sábado, aclarando una vez más que este programa puede contener temas que pueden herir susceptibilidades, que no es una verdad, sino está basado en documentos históricos de la información, que existe sobre determinadas culturas, determinadas religiones, que han formado una parte de la concepción del universo en diferentes lugares del mundo. Así que si usted se siente incómodo con este programa, bueno, lo lamentamos profundamente y lo invitamos para que investigue. Todo esto que llega a formar el nacimiento de todo ese poder del mundo oculto y oscuro, y se le denomina después magia negra, por ser tradición de la raza negra. Y algunos de sus rituales son supremamente espeluznantes. Obviamente la religión que debía, los evangelizadores que debían combatirla, pues empezaron a vender una serie de ideas totalmente equivocadas y fuera de contexto. Y se le recomendaba a los amos que mantuvieran control sobre los negros. Y estos controles de los amos iban desde la violación hasta pasando por la condena de los golpes, el látigo, hasta la muerte delante de la raza de los demás esclavos de las peores formas. A propósito de eso, en Bogotá, al norte de Bogotá, hay un centro comercial que en la antigüedad, pues hombre, tenían allí unos esclavos y ese lugar es maldito. Las personas que de pronto, no, yo no puedo decir cuál es. Bogotá es muy grande, al norte pues es grandísimo. Entonces, en ese centro comercial pasan cosas muy raras. La gente siente un frío que no es el frío normal de Bogotá. Es un frío que hiela los huesos. Y algunas personas de vez en cuando ven fantasmas de los negros que mataron allá. Cuando se acabó la historia, cogieron a más de 150 negros que eran esclavos. Y los mataron a todos, en lugar de dejarlos libres. Bueno, algún día llegará eso. Venga, con todos los oyentes que están en sintonía a esta hora, sin importar el día. Si yo lo digo, quiero que usted me cuente quién fue Juan José Nieto. Por eso a veces uno se pone de margenio con todos los afrocolombianos. Cuando uno les pregunta, venga, ¿ustedes saben quién fue Juan José Nieto? No, hermano, yo no tengo ni idea quién es ese tipo. Venga, ¿ustedes saben quién fue Juan José Nieto? Doctora Mónica, en la ciudad de Cali, y abogados amigos, ¿ustedes saben quién fue Juan José Nieto? Y de pronto uno llega y algún día va al Congreso en la República. Y se extraña, ¿no? No se ve tan chévere. Juan José Nieto ha sido el único presidente colombiano de raza negra. Ah, usted no lo sabía. Pero yo le cuento, esto es cultura general. Juan José Nieto, descendiente de un afro, fue presidente de Colombia entre el 25 de enero y el 18 de julio del año 1861. Tenía unas características bastante sugestivas, físicamente hablando. Era negro, de ojos claros, de una familia muy pobre. Y fue presidente de Colombia. Bueno, pues, como la iglesia no es que comulgara demasiado con las negritudes, y en esa época, pues, eran los que mandaban en el cuento, mandaron una especie de cuadro a Europa para que le limpiaran la piel como a Michael Jackson, con acuarelas, y lo dejaran más o menos blanco. Él era negro. Y fue presidente de Colombia. ¿Por qué nunca se habló de él? Porque existe ese disfraz todavía, y esa actitud despectiva hacia la raza negra. Todos los afrocolombianos y afrodescendientes deberían solicitarle al Congreso que, por favor, coloquen allí realmente quién era Juan José Nieto. Debería colocarlo allá. Fue presidente de Colombia. Así no le guste a muchos. Pues, bueno, cuando toda esta gente empieza a actuar y empieza a entrar en sus estados de trance, entre los tambores, el bongó, los timbales, las flautas, y todos los instrumentos que ellos hacen con la naturaleza, ellos empiezan a entrar en un estado de frenesí. Y empieza a ocurrir una magia muy extraña, que es una posesión de energías. Y es cuando se denomina que lo está montando un santo. Entonces, cuando el padrino, el babalú, entra en un estado de trance, y puede saber cosas y hacer cosas a través de esa profundidad de trance, y ellos llegaban a tener unas danzas de cuatro días, cinco días, sin parar, y los podían castigar con látigos y hacerles las peores cosas, pero no sentían. Fue cuando empezaron a decir los evangelizadores que los negros eran poseídos por el diablo para que no sintieran dolor. Devolvemos la página del libro y vayamos otra vez hacia el pasado, cuando la iglesia declara la Inquisición en el año 1200 y pico. Uno de los requisitos que solicitaba la iglesia para producir la Inquisición y la muerte en la hoguera de un reo o de una bruja era coger una aguja de aproximadamente unos 16 centímetros de larga y bastante gruesa y empezar a chuzar la piel de la persona que estaba siendo condenada por la Inquisición. Por todas partes. Cuando le digo por todas partes es cuando le digo que es en todas partes, en sus partes íntimas. Era lo primero que chuzaban, ¿no? para los inquisidores sufriendo unas aberraciones mentales impresionantes. Y empezaban a clavar las agujas. Si encontraban un sitio donde a la persona no le dolía al penetrar la aguja quiere decir que ahí estaba escondido el demonio. Pues en esa época no sabían que el cuerpo produce endorfinas que al cabo de 12 minutos de que una persona esté sintiendo dolor ese dolor se transforma en placer porque el cerebro produce endorfinas es la muerte placentera. Eso es lo que hace alguna gente hoy por hoy que se cuelga de ganchos y que uno dice ¡Wow! ¿Será que no le duele? O las personas que tienen algún desorden mental y se producen daño físico para sentir placer. De ahí nace el porqué o la razón del masoquismo. Al cabo de un rato de dolor se produce un placer porque la persona se está dopando con endorfinas y eso hace que tenga unos cambios químicos en su organismo. Y posteriormente, obviamente, la muerte. Entonces, cuando los negros entraban en trance de acuerdo a todas sus danzas lograban portentos mentales pues imagínense la escena 12 de la noche la danza de los tambores el tambor llega a producir un estado de alteración psíquica hoy por hoy lo escuchamos bailando salsa y es muy rico y seguimos el paso y seguimos el ritmo pero cuando se hacía de horas y horas y horas y horas y esa danza que va calando la persona suelta su mente consciente y libera un poder gigantesco. Entonces, imagínense una persona una mujer de raza negra danzando con sus compañeros en un frenesí absoluto cuando giraban los ojos hacia atrás y pronunciaban en su lenguaje lucumí palabras inentendibles y en esa aparición y en ese colectivo psíquico de poder mágico pues el amo blanco que pena le daba un miedo tenaz un terror en Haití comienzan a ocurrir una serie de eventos y empiezan a morir muchos amos blancos y empieza el cuento de los rituales vudú y después la santería y en Cuba en Cuba la persecución fue total absoluta diezmó a toda la gente que practicaba la religión lucumí y quedó el sincretismo aprobado por la religión que es el de los santos llamado tradicionalmente santería pero la santería es la adoración de santos para conseguir un obvio plata y dinero que ya fue más popularizada por las canciones de Selena Reutilio la Virgen del Cobre el Elegua bueno la Virgencita la Caridad posteriormente con las canciones de Celia Cruz y de todos estos artistas cubanos que a través de la salsa yo arroyo comenzaban a entregar esa información disfrazada de todos los rituales de la santería pues bien la santería da poder y mucho entonces una gente llega a decir bueno si la santería da tanto poder porque tanto Haití como Cuba pues están enfrascados en una situación tan difícil y no han utilizado ese recurso como lo hicieron antiguamente con los blancos para lograr cambiar Haití Haití va a volver a la religión vudú después de su terremoto y era un centro turístico tenaz en Cuba es muy difícil ¿por qué? porque Cuba tiene un control absoluto sobre todo lo que pasa en la isla entonces ha sido muy difícil convocar a todo el mundo cuando se pensó que con la llegada del presidente Barack Obama al gobierno de los Estados Unidos pues iba a existir un mejor reconocimiento de los afrodescendientes y que iba a existir una unión más grande de toda la cultura afro que es riquísima la cumbia la salsa toda esta música la samba todo esto que es de un de una ricura de una delicia musical y esta gran cultura pues iba a lograr tener una mayor una mayor igualdad y un mayor despertar de estos temas y de estas creencias pero no fue así y de pronto pues muy al contrario ha sido muy muy pobre los diferentes reconocimientos hasta tal punto que el racismo en los colegios existe de una manera impresionante y de esto también existe mucha culpabilidad en algunos medios de comunicación que por ejemplo tienden siempre a minimizar a la raza negra y esto también aporta muchos afrodescendientes niñas afrodescendientes que quieren trabajar en televisión entonces aceptan usted nunca ha visto en un programa de televisión que la actriz principal sea una mujer de raza negra y que tenga una mansión y viva en su casa con un hombre negro con hijos negros y que los atienda una mujer blanca ¿cuándo ha visto usted en televisión algo así? nunca y siempre vamos a tildar a estigmatizar a los negros entonces llega la niña negrita y se pone a trabajar como la mujer del servicio de la casa en la pantalla de la televisión o sea seguimos vendiendo una imagen y bueno hay un despertar de la santería en todo el mundo de la religión lukumí ¿por qué? porque es la armonía con la naturaleza del pueblo yoruba ha luchado mucho por ello entonces cuando uno habla de santería lo primero que se le viene a la mente es yo quiero hacer un ritual de santería para que me vaya bien el ritual de santería comienza por esto por conocer los orígenes de la santería de la religión lukumí ellos adoran cada día del año cada estación del año igual que los paganos en Europa entonces podríamos llegar a concluir que la tanto la religión la vieja religión de la vieja cultura profesada por muchos paganos a través del panteísmo tiene su eco muy muy paralelo en la religión lukumí del pueblo yoruba y esas fuerzas del panteísmo se demuestran en la gran obra de este productor de cine en la película Avatar es muy 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 parecido igual la raza negra adoraba a los árboles y hacían reuniones todo eso que usted vio en la película Avatar eso es real pero en la raza negra en los paganos en los campesinos cuando se reúnen a adorar a darle gracias a la tierra cuando no tomaban un mango ni tumbaban un árbol sin pedirle permiso a la tierra cuando le daban gracias al viento cuando le daban gracias al fuego al agua al aire entonces el panteísmo podríamos llegar a generalizar que todas estas religiones de las odgoadas que tienen ocho dioses como la religión china la cultura china que es la misma cosa todo esto forma una nueva cosmogonía que ha sido llamada o tildada la nueva era la nueva era es un cambio de conciencia la era de la nueva era es una búsqueda interna no externa del poder interior de cada ser humano ya la división de toda esta serie de rituales de la santería es muy poco lo que se ha escrito de ellos hay mucha gente pues dice bueno yo soy santero me pusieron los collares yo tengo mi padrino etcétera etcétera pero siguen marcado en la santería entonces hay que hacerle novenas al dios no sé quién al angelito sí sé cuándo al santo no sé qué más y se ha perdido la filosofía de la religión pero vuelve la armonía del hombre con la naturaleza en la búsqueda de esa paz interior y hay un gigantesco despertar en todo el mundo en todo el planeta mucha gente vuelve los ojos a la armonía con la tierra hay miles y miles y miles de rituales que se ejecutan en la santería dependiendo para qué quiera uno entonces por ejemplo si uno quiere una venganza y tiene enemigos que le están haciendo mucho daño y la situación sea complicada pues hay rituales que se hacen a la oricha de hoyá cuando uno quiere poder cuando quiere fuerza para un proyecto cuando quiere hijos cuando quiere fertilidad en su finca se hacen los rituales de yemayá cuando uno desea sabiduría entonces invoca alelegua o areguá y así sucesivamente el 95% de los rituales santeros o de la religión lukumí se hacen en la cocina de la casa entonces hay un paralelismo muy marcado en todo este conocimiento del panteísmo expuesto de diferentes formas ya si a finales de la esclavitud pues bueno apareció gente que llegó y dijo no hombre pues venga venga tampoco ya se les fue la mano ellos son seres humanos por ahí se les honora a un santo el defensor de los negros y lo adoran y lo veneran y le prenden velitas y le piden y le ruegan solo que la gente no sabe que este señor si efectivamente fue un defensor de los negros y ayudaba a los negros y curaba a los negros y le buscaba la rendición y todas estas cosas hombre venga liberemos al pueblo negro de la esclavitud entonces él solía decir a los amos blancos hombre no maltrate al negro ellos también son hijos de Dios no maltrate al negrito ni a la negrita no le pegue porque son criaturas de Dios muy bien usted puede descritarse con los indígenas con los indiecitos porque ellos no son todavía hijos de Dios sino están en periodo de crecimiento y son como animalitos de la naturaleza entonces es menos grave coja a los indios y mata a los indios y salve la vida a los negritos bueno lo que hizo bien con las manos lo borró con los pies el arte de la santería es una proyección de la conciencia enmarcada en los potencializadores de la misma naturaleza cualquier persona con un poco de tranquilidad en su espíritu puede crear un altar santero o un altar de la religión lukumí el tablero del ifa que es el arte o el oráculo a través del cual se pueden identificar las cosas que van a pasar el plato con agua el maíz el tabaco el aguardiente y todo lo que se le pide ¿no? a los orichas y ellos aparecen de formas naturales es lo mismo tienen las mismas connotaciones para fuego tierra aire y agua lo mismo exactamente igual que muchas de las demás religiones que tienen que ver fuera de las creencias católicas o la religión católica muchos oyentes pueden decir no, pero usted tiene muchas cosas en contra de la religión católica no tengo nada en contra de ninguna religión solo que a través de la historia cuando uno se dedica a investigar este tipo de temas pues hombre uno se da cuenta que ha sido la única religión que se ha impuesto por la muerte por el dolor por el sufrimiento porque fue muchísima la gente que ha muerto por culpa de esto y ha sido muchísima gente en la historia por ejemplo en la inquisición que llegó también a Colombia y tenía su base en Cartagena mataron gente de la peor manera bajo las peores torturas mientras se profesa la fe en un Dios de amor entonces toda esa historia es muy difícil de minimizar o dejar pasar máxime cuando todas las religiones deberían ser individuales y no colectivas cuando las creencias populares debería ser una cosa de cada individuo para consigo mismo debería ser algo implícito en su corazón por eso uno dice en la radio cualquiera que sea su guía espiritual en lo que usted crea uno sugiere crea en usted pero usted quiere creer que usted no es y es que existe un ser superior para usted pues que sea su guía espiritual hablamos desde la historia y la historia tiene siempre como lo decía mi amigo un zapatero en el barrio centenario aquí en Bogotá un excelente filósofo de la vida una cosa cuenta el zapato izquierdo y otra cuenta el zapato derecho nosotros nos hemos dejado deslumbrar por muchas cosas y solamente vemos una cara de la moneda pero ignoramos la otra y a veces es bueno asomarse uno a mirar el otro lado de la cara de la moneda para buscar el equilibrio y la armonía no siendo lo uno mejor y lo otro peor solo buscando la equidad la igualdad buscando ese respeto por culturas que también tienen derecho de estar sobre la tierra por culturas muy antiguas que valen igual que cualquier otra persona pero que lo único que cambia es el color entonces debe existir esa igualdad esa equidad entre todos los grupos en todas las etnias debe existir ese respeto no considerando a unos menos y a otros más sino respetando por ejemplo han muerto muchos pueblos de indígenas que aún se encuentran dentro de su pureza en la selva como pasa en la película Avatar entonces caracoles ellos viven encima de una mina de oro ala mi chato pero que hacemos pues toca sacar esos indiecitos como sea como en la película Avatar cuando se debería respetar ese resguardo conservarlo y permitir que esa cultura nunca se extinga al contrario aprender de ellos aprendemos botánica aprendemos medicina natural aprendemos a adorar la tierra y a respetar la tierra aprendemos el arte del tejido aprenderíamos a sobrevivir en el caso de una catástrofe donde se acabe toda la comodidad de la tecnología moderna a ellos no les va a afectar aprenderíamos a escuchar no con los oídos ni a ver con los ojos aprenderíamos lo que hace la cultura tan supremamente profunda como es la cultura de los australianos los que viven allá perdidos fuera de las ciudades populosas que viven dentro del país que se comunican telepáticamente que saben muchísimas cosas que uno dice caracoles ellos tienen algo que y todos son iguales no a ellos si no les alteró la genética la genética perdón todos son iguales igualiticos no encuentran la diferencia parece que fueran calcados el uno del otro los aborígenes australianos cosa seria entonces hay que rescatar esa cultura y uno no puede minimizar las cosas cuando debe y tratar de mirar con una objetividad imparcial que se cometieron muchos errores y hasta el día de hoy no hay una disculpa del mundo debería existir ¿no? digo pienso sugiero uno debería decirle a todos los negros del mundo hombre yo les pido perdón por todo el daño que otros como yo de color de piel les causaron a sus ancestros pero esto solamente se puede hacer cuando uno se ha tomado el tiempo para leer para investigar para mirar para seguir la historia para mirar las grandes torturas para mirar una destrucción humana y poder rescatar un tesoro cultural tan supremamente valioso y tan supremamente poderoso como son las creencias de la religión lukumí las abuelas todas las abuelas pues eran las abuelas de Camándula ellas iban el domingo a misa se confesaban cuando les colocaban la hostia la cogían y se la guardaban y llegaban a la casa a practicar una cantidad de cosas si eran brujas de Camándula en el buen sentido de la palabra ellas hacían una cantidad de cosas en la casa que tiene que ver con los mismos rituales de la santería 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 jupi de la santería